Antes de morir me quiero La vida es una papá Para que llorar y llorar Mis golpes te han sabido dar Debes levantarte y luchar Porque hoy estamos, mañana no sabemos Yo vine sabido a pasarla bueno Hoy estamos, mañana no sabemos Yo vine sabido a pasarla bueno Yo sé que la vida es dura Pero a ser fuerte me enseño mamá Yo sé que la vida es dura Pero a ser fuerte me enseño mamá Porque la vida es una papá Para que llorar y llorar Y si golpes te han sabido dar Debes levantarte y luchar Porque hoy estamos, mañana no sabemos Yo vine sabido a pasarla bueno Hoy estamos, mañana no sabemos Yo vine sabido a pasarla bueno Hoy estamos, mañana no sabemos Yo vine sabido a pasarla bueno Hoy estamos, mañana no sabemos Yo vine sabido a pasarla bueno Si, 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 jejejeita Lucho Navidad 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 Lucho Navidad